Bueno, en realidad invito a todos los que se hacen falta de presentar su trabajo para que puedan venir, sobre todo el calor humano de las personas que a través de la pantalla nos están escuchando. Es realmente delicioso, aparte del pase calma y de todos los aceites que me puse antes de empezar. En realidad es muy bonito, es muy bonito, es una experiencia bonita y sobre todo el calor humano que encuentra uno que aunque está a través de la pantalla se siente muy acogido. Así es que sin pena y sin demor. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias.